¿Qué es lo que los curistas llamamos un caso difícil? En la medida que tiene una gran trascendencia institucional, política, se somete a un escrutinio intenso de la opinión pública y porque los hechos pueden calificarse, pueden tener diferentes soluciones jurídicas razonables. Cuando se les condena o se les pone a juicio por otro tipo de delitos, la politización de este tipo de juicios es casi inevitable. Yo creo que la sentencia viene precedida, obviamente, en un sistema acusatorio por las pretensiones de la acusación. Las pretensiones de la acusación, en este caso concreto, creo que limitan las calificaciones a rebelión y sedición. En mi opinión, tendrían que haber dado también la posibilidad de pronunciarse sobre el delito del artículo 506, que es la atribución ilegítima de competencias en concurso con delitos de desórdenes públicos. Dicho esto, la sala no podía entrar en esos tipos, se vio obligada, por tanto, a decidir entre rebelión y sedición, y entonces, en ese sentido, creo que descarta acertadamente la aplicación del delito de rebelión. No obstante, plantea algunas dudas la individualización de la autoría de los nueve condenados por sedición y da lugar a unas penas excesivas, como es, en general, todo el sistema punitivo español, que es excesivamente severo en relación al resto de ordenamientos europeos. Yo creo que cabe valorar positivamente el desvanecimiento, la aparición del delito de rebelión, que es una acusación que ha sido sostenida de una manera casi obsesiva por parte del Ministerio Fiscal, y con el refrendo de tres fiscales generales del Estado a lo largo de estos dos años, y que ha supuesto la imposición de medidas cautelares restrictivas de derechos fundamentales, pues tan severas como la prisión provisional, o, especialmente, porque esta segunda depende exclusivamente de ese procesamiento por rebelión, la suspensión de derechos de participación política de algunos encausados que habían adquirido la condición de parlamentarios. Como aspecto cuestionable, por otra parte, sin duda la condena por el delito de sedición. Yo creo que el tribunal fija un umbral de relevancia penal muy a ras de suelo, cuando lo sitúa en la mera resistencia pasiva, teniendo en cuenta el marco penal tan grave que tiene prevista esta figura delictiva de la sedición. Entonces, las penas finalmente impuestas, de acuerdo con esta calificación, no parecen corresponderse, si es que se trata efectivamente de un delito de orden público, con la afectación, con el trastorno de orden público que se produjo en Cataluña en otoño de 2017. Claro, eso plantea dificultades desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, y, por otra parte, puede generar un efecto de desaliento en la ciudadanía a la hora de ejercer esos derechos fundamentales de reunión y manifestación. Los jueces se han situado en un punto intermedio entre la rebelión que pedía una parte de la derecha y la libertad que pedían los independentistas. Pese a ello, la sentencia se enmarca dentro de una tendencia de interpretación cada vez más restrictiva de los derechos y libertades, como, por ejemplo, el de expresión o el de protesta. Y, por otro lado, la sentencia también ha conseguido algo que no se había conseguido durante el juicio, o como mínimo no estaba claro durante el juicio, que es empañar la imagen del movimiento independentista como un movimiento pacífico. ¿Cuál es el punto de vista jurídico? Jurídicos, en primer lugar, se abre la vía de recursos, la nulidad y el amparo ante el Tribunal Constitucional Español, que yo creo que no van a tener demasiado recorrido jurídico. Luego, seguramente se irá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde yo creo que el punto más débil es la prisión preventiva, y, sobre todo, porque ha afectado al ejercicio de derechos políticos. También tenemos una segunda, que es la polémica acerca del grado penitenciario y del disfrute de beneficios penitenciarios, con el trasfondo de la discusión del indulto. Y, en tercer lugar, jurídicamente se reabre la solicitud, por parte de la justicia española, de la Orden Europea de Entrega y Detención, ya con una calificación jurídica y por unos hechos que son sedición o rebelión. Políticamente, yo creo que, políticamente, estamos asistiendo a dos choques de fuerza. Es decir, donde único que se plantea es en términos de fuerza. Yo creo que nuestra historia y la historia de nuestros vecinos muestra que, cuando un conflicto solo se trata de resolver por la fuerza, sabemos cómo acaba. Y, en ese sentido, yo espero que, por lo menos, nos una el espanto de los conflictos resueltos en la historia a través solamente del uso o de los argumentos de la fuerza. Bien, el escenario que se abre a partir de ahora, yo creo que debe partir, necesariamente, de la constatación de un fracaso. Y es que el problema sigue allí. Entonces, debe pasar por la devolución a la política de lo que nunca debió salir de ella. A partir de aquí, bueno, hay diversas vías que pueden ayudar a mitigar el estropicio que causa esta sentencia condenatoria, como, por ejemplo, y sobre todo, el ejercicio del derecho de gracia a través del indulto por parte del gobierno. Y, por otra parte, una modulación de la ejecución penitenciaria atenta a las circunstancias del caso en manos de la administración competente, que en este caso es la Generalitat. Son escenarios complejos fruto de la debilidad de los principales actores. En Cataluña, el independentismo, que es muy numeroso, no ha conseguido una mayoría abrumadora para su proyecto político. Además, desde el 1 de octubre el independentismo está dividido. Y una parte del independentismo quiere seguir desarrollando su proyecto unilateralista, mientras que otros piden diálogo. Además, también están divididos respecto a la estrategia. Unos piden movilizaciones en las calles y otros apuestan por la vía institucional. El proyecto independentista, además, ha dividido a Cataluña, la ha polarizado y dividido, lo cual complica, sin duda, el escenario en Cataluña. Pero es que, si nos vamos a España, la creciente polarización y la política de adversarios, que predomina desde hace ya bastantes años, ha hecho muy difícil las reformas institucionales, que podrían haber dado alguna voz o salida al conflicto catalán. Y, si miramos a más corto plazo, lo que observamos es que, muy probablemente, no va a haber una mayoría parlamentaria clara en el próximo Parlamento, lo que significa que, muy probablemente, los partidos catalanes van a tener, de nuevo, la llave de la gobernabilidad o la llave del bloqueo institucional, depende de cómo se resuelvan la relación de fuerzas entre ellos. Aunque también puede ser que la falta de mayorías parlamentarias nos lleve a un escenario de acuerdos y de reformas institucionales que permitan encauzar el proyecto. Yo creo, mi sensación es que hoy estamos más cerca de esto que el 28 de abril.